Hola amigos ustedes ya conocen el Kia Stinger lo tuve hace muy poquito tiempo aquí en la cochera pero este es el modelo V6 esta es la versión más equipada más cara y más capaz de este cupé de cuatro puertas de la marca coreana Kia es un atrevimiento de Kia a hacer este coche ustedes lo saben porque con él la marca pasa a un nivel de deportividad que no había llegado antes de precios y aunque no en México porque Kia ya tuvo el K9000 un sedán grandote de lujo diseñado para competir contra los premium y este de alguna manera también está hecho para esto cuando vemos su precio de 780 y pico mil pesos entendemos que no cualquiera va a comprar un Stinger en su versión con este motor el Kia Stinger GT con el motor de 6 de 3 litros perdón de 3.3 litros con 200 perdón 365 caballos de fuerza es lo que tiene este coche es impresionante y tracción trasera como ustedes también lo saben no necesito mostrar mucho detalle porque realmente ustedes insisto ya vieron el coche cuando lo mostré aquí en la ocasión pasada hay detalles por ejemplo frenos Brembo estos rines son exclusivos son más grandes son de 19 pulgadas tenemos los asientos en piel en color rojo me parece que se ve bastante bonito en términos de equipamiento no es muy distinto del Stinger v6 anterior perdón del Stinger 2.0 ahora en el vídeo que tuve de este coche con este motor en forma de pre-producción mostré los plásticos y los acabados de las puertas etcétera y algunos en redes sociales dijeron seguramente esos plásticos van a ser los mismos de la producción final y miren esto es piel esto es un plástico completamente diferente obviamente no es aquel plástico liso de aquel momento también los de acá en fin el coche ya es mucho más de de veras que lo que era ese anterior pero realmente lo importante este coche es el motor aquí lo prendemos y agarra ese esa planta de poder que es lo mejor de este coche es espectacular el motor del Stinger 365 caballos un turbo que prácticamente no sientes el turbo lag aceleras responde de inmediato incluso si estás parado y aceleras rápido cosa que está casi todos los turbos quedan aquí aquel momentito de sin potencia y de repente te avienta hacia atrás este coche te avienta hacia atrás prácticamente al instante no es al instante pero casi realmente me impresiona mucho el trabajo que hizo kia con el motor de este coche y como todo tracción trasera es un auto que si tienes si eres un piloto experimentado que si sabes divertirte al volante lo vas a hacer el coche si le vas a acelerar duro más vale que el volante esté recto porque si está tantito torcido la trasera va a querer rebasar la delantera y eso es divertidísimo es muy padre a mí me encanta que pase eso en un coche pero tienes que saber y tienes que entender el momento de pisarle en carretera yo no pude poner esa velocidad pero César Cerda que trabaja conmigo pudo lograr 275 kilómetros por hora en carretera yo con la versión de pre-producción que traía camuflaje y eso llegué a 258 y pedía más el motor pedía más había espacio para que el coche fuera aún más rápido entonces yo creo que el dilema aquí es que es lo que quieres que es lo que esperas del Stinger o que es lo que espera más bien de un coche potencia este te lo da ruido no tanto es un V6 vamos a pagarlo pero si lo que estás queriendo es marca obviamente vas a encontrar marcas con más prestigios con más prestigio que Kia eso es obvio el detalle es hay gente que ya pasó por el tema de tener un motor tener un coche premium que ya sabe el nivel de devaluación de un coche premium que ya entiende cuánto cuestan los servicios cuánto cuestan las reparaciones de un premium y que además puede tener otra preocupación para nada poco importante si sobre todo si vives en México que es el tema de la seguridad entonces si tú estás en en este segmento ok pudieras preferir tal vez un Audi A4 por marca por acabados por equilibrio pero si quieres potencia tracción trasera buenos acabados no tanto como Audi pero muy buenos y un mundo de potencia para hacerte divertirte como enano el Stinger te lo va a dar entonces es eso es una elección entre qué es lo que quieres yo creo que si es la primera vez que vas a comprar un coche en ese nivel de precio tal vez te vayas por la marca y no culpo al que vaya por ahí porque es un poquito el tema de creo que dejé el cuecho prendido no ya se apaga no es un tema de es un tema de toda la vida soñé con tener un primo si es eso lo entiendo perfecto y se vale pero si ya pasaste por eso si ya tuviste uno o más vehículos premium y lo que quieres es un auto que te de lo que los premium te daba en equipo en acabados, en aceleración, en potencia, en tracción trasera, etcétera, que además tienes plus como 7 años de garantía, yo creo que el Stinger es tu coche. Insisto, es una cuestión de en qué momento de tu vida, tanto particular como financiera, estás. Si estás apenas entrando a un momento en el que puedes pagar 800 mil pesos por un coche, difícilmente vas a comprar un Stinger, pero si ya pasaste por eso, si ya rebasaste esa etapa de tu vida y dices lo que quiero es disfrutar y disfrutar de preferencia de manera discreta, difícilmente vas a ser secuestrable si manejas un Kia. Y yo creo que esto es un punto muy en favor del Stinger, en especial de esta versión. Va, les agradezco como siempre amigos su atención, les invito a que compartan el video, a que se suscriban aquí a mi canal de YouTube y que aprieten ahí a la campanita para ser de los primeros a saber cuando hay un nuevo video. Va, gracias, adiós. Chau.